Jan Siska nació alrededor del año 1360 en la familia de un hidalgo en la fortaleza de Trognov en Bohemia. Se desconocen detalles sobre su juventud, pero algunos historiadores consideran que aproximadamente a los 12 años sufrió un accidente que le hizo perder un ojo. Se cuenta de él que no fue un buen administrador de sus bienes, pues se sabe que a los 18 o 20 años de edad contrajo deudas y pidió préstamos a unas judías de la ciudad de Sesque, además de que no tardó en vender la dote de su esposa. Probablemente la desfavorable situación económica debido a su mala administración le motivó a ingresar a un grupo de bandoleros cuya lucha se centraba en reprimir las ambiciones expansivas de los Rosberg, quienes eran un linaje de nobles que dominaba casi toda la región de Bohemia del Sur. Su experiencia como bandolero le permitió aprender habilidades como realizar asaltos en la retaguardia y el uso de estrategias que más tarde aprovechó en los campos de batalla, de donde nunca salió como perdedor. Sus compañeros bandoleros acabaron condenados, pero Siska se libró de la cárcel gracias a un decreto real otorgado por el rey Benceslau IV. Siska adquirió más habilidades bélicas al participar como mercenario en la campaña militar del rey polaco Vladislav Jagellón, llevada contra la Orden de los Caballeros Teutónicos, y posteriormente también participó en Praga como guardia real. Se estima que fue entonces cuando Siska conoció a Jan Oz al asistir a sus predicaciones en la Capilla de Belén. Si quieres conocer quién fue Jan Oz con mayor detalle, te recomiendo que veas el video que te dejo en la etiqueta de arriba. Las propuestas de Jan Oz demandaban que la iglesia dejara la corrupción y se vuelva al sentido original del Evangelio. Más tarde, esas ideas serían defendidas por Siska en los campos de batalla. Cuatro años después de que Jan Oz muriera como hereje en la hoguera, Siska se reunió con otros partidarios de su legado. Juntos dieron nacimiento a los usitas, un movimiento reformador que luchaba contra los partidarios de la iglesia católica en el nombre y pensamiento del reformador Jan Oz. En el emblema de los usitas figuraba el cáliz que simbolizaba el ultraquismo, la doctrina que sostiene que la hostia y el vino deben ser destinados a todos los participantes de la misa y no solo a los sacerdotes, pues en esa época el vino era el privilegio del sacerdote. Siska también fue uno de los protagonistas de la defenestración de Praga cuando fueron arrojados por las ventanas siete concejales que habían rechazado la amnistía a los practicantes del ultraquismo. Este acontecimiento dio lugar a la revolución usita y Jan Siska fue convertido en uno de sus líderes. El líder militar y su grupo de usitas radicales abandonaron Praga para llevar exitosamente a cabo sus primeras luchas contra la iglesia católica en las proximidades de la ciudad de Pilsen. Allí Siska dio por primera vez el uso de los carros de batalla, que fueron de su propia invención. Con ellos cortó el paso de sus adversarios incluso cuando poseían armaduras de mejor calidad que los usitas. Los carros que empleaba en los campos de batalla son considerados por muchos como los primeros tanques de guerra, pues funcionaban como tal ante las caballerías pesadas de los ejércitos rivales. En 1420 las huestes de Siska partieron hacia Bohemia del Sur, donde fueron asaltados por un grupo de nobles católicos de la ciudad de Pisek y Straconis. De este conflicto, conocido como la batalla de Sudomer, el ejército de Siska salió vencedor a pesar de ser superado según algunos historiadores en una proporción de 6 a 1. En Bohemia del Sur fundaron la ciudad de Tabor, que en checo significa campamento. El mismo año, la ciudad de Praga fue asediada por las huestes de los cruzados dirigidos por el emperador del sacro imperio romano, Segismundo de Luxemburgo. Jan Siska y sus hombres partieron a defender la capital checa y junto a los praguenses desbarataron a los cruzados en la colina de Vitkov. Tras esta victoria, Jan Siska se convirtió en la mayor autoridad usita y el jefe militar más respetado de las tierras checas. Un historiador checo cuenta. Fue homenajeado como un líder justo que cuidaba de sus soldados. Entre él y sus tropas existía una relación de padre e hijo. Es una muestra de que Siska poseía una autoridad natural. Tras su muerte, sus tropas adoptaron el nombre de huérfanos y en su emblema, Siska fue retratado como un pelígano que se saca la carne de su propio pecho para alimentar a sus soldados. En 1421, durante el asedio del castillo de Rabí, Jan Siska perdió completamente la vista. Esta desgracia, sin embargo, no le impidió derrotar al año siguiente la segunda cruzada que el papa lanzó contra Bohemia herética. Tras llevar a cabo con éxito otras campañas, surgió una disputa entre él y los Taboritas, lo que le llevó a abandonar Tabor para establecerse en Bohemia del Este. El 12 de octubre de 1424, murió en la ciudad de Privislav, probablemente a causa de la peste bubónica. En cuanto al lugar en que fueron depositados sus restos, es un misterio, pues unas fuentes históricas afirman que el líder Usita fue enterrado frente al altar de la iglesia del Espíritu Santo en la ciudad de Radek Kralove. Otras informan sobre el traslado de sus reliquias a la iglesia de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Kasslav.